Bueno, bueno, muy buenas a todos, meteomaníacos. Ahora sí que está empezando a nevar con fuerza. Hoy en la noche de reyes. Por lo que parece ya va a cuajar pronto. Al menos esa es la sensación que tengo. Mira, ya se está borrando los montes de ahí. Están borrando los montes, eso significa que ya queda poco para que cuaje. Bien. 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 Y ya está. Por aquí se está dejando ver un poco la nieve, pero falta que cuaje más. Los copos cada vez van siendo más gordos. Mira, yo creo que ya está haciendo algo de cuajar. Cada vez los copos son más gordos. Sí, sí. Me ha dado la sensación de que hace un poco de viento. Y ya está. Sí. Gracias. ¡Jolines! Esto es una gozada. Así que cae muchísima nieve, muchos copos. Gracias. ¡Hala, hala! ¡Menudos copos! ¡Ahora sí que son gordos! ¡Ahora sí que son copos gordísimos! ¡Jolines! ¡Ahora sí que son gordísimos estos copos! ¡Fíjate! Son como los del año pasado, los que cayeron en Nochevieja del año pasado, 2020-2021. ¡No! 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 Cuando empiezo a cuajar hago otra parte cuando empiezo a cuajar más! ¡No!